De cara a las vacaciones de verano supimos en estos días el permiso otorgado por el Gobierno Nacional de abrir la posibilidad para que lleguen turistas de países limítrofes. Es un tema interesante para hablar con los especialistas en un momento en el cual, un año en el cual el turismo ha sido afectado gravemente en todo el mundo, en el país obviamente también, y se abre un periodo de verano totalmente distinto a otros. Vamos a saludar a Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntenos primero qué le parece, seguramente ustedes están conformes con la idea de permitir también turistas desde el exterior, y qué tipo de riesgo encuentra, si es que lo encuentra. Bueno, esto es algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. La mayoría de los países del mundo tienen vuelos, tienen turistas, tienen quizás alguna situación de restricción, como es el caso ahora de España, entre las 23 y las 6, como es el caso de Alemania, de Francia, por esta segunda ola que están teniendo. Pero básicamente es una necesidad de un sector que está pagado desde hace 7 meses, así que estamos muy conformes con esta posibilidad de abrir al turismo de Latinoamérica, y sabemos que todo esto depende de la responsabilidad con la que nos manejamos todos, la responsabilidad de individualización, para cumplir con lo que pide el Ministerio de Salud, y ser muy respetuosos de los protocolos que se han implementado con mucho criterio, y un muy buen trabajo coordinado entre la Cámara que tiene el Turismo, el Consejo Federal del Turismo y el Ministerio del Turismo de Deportes de la Nación. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿a quiénes incluimos? Obviamente a aquellas personas que desde el extranjero vendrán. Incluimos también a empresas de transporte, agencias aéreas, bueno, micros de larga distancia seguramente también, empresas de transporte fluvial, en caso de Uruguay. ¿También incluimos al empresariado de aquí, o los empresarios, ya sea dueños de hoteles, o quienes sean que van a albergar esos turistas extranjeros, poco pueden hacer? No, empezamos por incluir a la sociedad misma, porque si cuando abrimos las actividades, como abrimos los parques para correr, o abrimos los bares para poder tomar una cerveza, salimos corriendo como si no hubiera corrido, como si no entendiéramos qué es lo que está pasando en el mundo, porque no es un problema de Argentina, es un problema mundial, y es ahí donde empezamos a fallar. Por eso creo que tenemos que aprovechar la experiencia de lo que está pasando en Europa, en donde el verano ha sido bastante relajado, y entender que si nos manejamos con estos tres principios que impone el Ministerio de Salud, distancia social, uso de barbijo o tapabocas, e higiene permanente de manos, las probabilidades de contagiarnos son realmente pocas. Entonces la responsabilidad es de toda la sociedad en primera instancia, y después de cada uno de los profesionales que intervengan en esta nueva oportunidad que se le da a la actividad turística y a la actividad económica del país, con lo cual, respetando los protocolos y cumpliendo cada uno con su parte, creo que no deberíamos tener ningún problema. La Organización Mundial de Turismo creo que puso la cifra de 70% en la pérdida del área a nivel mundial. ¿Ustedes manejan cifras de lo que ha sucedido en la Argentina? ¿Y también manejan cifras de alguna proyección ideal para el próximo periodo de vacaciones? Para que tengamos una referencia, el año pasado ingresaron al país, en 2019, 5.400 millones de dólares en concepto de turismo del exterior. Este año no creemos que superen los 700 o 800 millones de dólares. Eso es para medir una magnitud de la pérdida de ingresos de dólares, para colmo que es lo que Argentina necesita comer agua. Y las perspectivas para adelante no son buenas, independientemente de esta posibilidad que se presente de volver a abrir las fronteras y de permitir los vuelos y de que haya temporada de verano. Y sobre todo de que las provincias se pongan de acuerdo para facilitar la actividad turística, no para complicarla. ¿Qué sería eso? Porque supimos en las últimas horas, por ejemplo, que a una persona que viajó de Buenos Aires a Misiones, que no había entregado el PCR, el certificado, y luego se constató que daba positivo, hasta incluso pueden sancionarlo, y eso abre preocupación a futuro. Entendiendo igualmente que en cada provincia se pide cosas distintas, ¿no? Justamente de eso estábamos hablando. El que cada provincia pida cosas distintas no hace más que atentar contra la actividad turística, por un lado, y contra la Constitución en sí misma, porque la realidad es que nosotros tenemos que tener una coherencia, y si tenemos cuatro provincias en fase 3, no puede ser que una pida el sopado, la otra pida cuarentena, la otra pida un test rápido, y la cuarta lo viva el paso. O sea, definamos una línea de trabajo, pongámonos de acuerdo todos, y en esto creo que el Gobierno Nacional tiene que hacer hincapié, tiene que marcar el camino, tiene que proponer una alternativa válida desde el Ministerio de Salud, y manejemos el país como una unidad, porque si no tenemos 24 países adentro de la Argentina. Sí, es difícil hacerlo porque justamente hoy no es una unidad en materia sanitaria, ¿no? Ya desde hace rato cada provincia es una historia distinta prácticamente. Le hago la última consulta para refrescar. ¿Qué necesitan, qué obligación tienen los turistas que lleguen desde el extranjero? Bueno, básicamente tienen que traer un PCR con 72 horas de anticipación, un seguro, un seguro COVID-19, y no mucho más que eso, ¿eh? Van a poder circular por ambas, no van a poder circular por el resto del país en esta primera etapa. El periodo de estadías no tiene límites, así que esperemos tener toda la suerte del mundo, que seamos responsables, que todos cumplan con su parte para empezar a sacar a la Argentina de un parate que realmente puede tener consecuencias muy complicadas para toda la actividad económica de cara al futuro. Está claro, el número así lo refleja, de 5.400 millones de dólares entonces en el 2019 a un objetivo de 700 para el 2020 es de por sí evidente. Gracias, Saldo Lías, presidente de la Cámara Argentina en Turismo. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.